Con relación a los hechos ocurridos este día en Plaza Bella, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informa que coordinó y ejecutó un operativo para detener en flagrancia a un grupo de personas que intentaban cobrar una extorsión a una víctima. Al momento de los hechos, los probables extorsionadores abrieron fuego contra integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, mismos que repelieron el ataque, logrando la detención de cuatro personas, una de las cuales se encuentra herida por disparo de arma de fuego. Un día muy duro en Oaxaca de Juárez, aunado a los tantos bloqueos del día de hoy.